Fanáticos del béisbol de grandes ligas. Los resultados de este 25 de abril fueron los siguientes. Rockies de Colorado derrotó 5 por 1 a Guardianes. Medias Rojas de Boston derrotó 8 por 6 a Orioles. Doyer de Los Ángeles derrotó 8 por 7 a Piratas. Astros de Houston derrotaron por primera vez en casa en esta temporada a los Rayados de Tampa Bay 5 por 0. El equipo Rangers de Texas fue derrotado 7 carreras por 6 por los Rojos de Cincinnati. Marineros derrotó 5 por 3 a los Phillies. Azulejos de Toronto derrotó 7 por 0 a Medias Blancas. Nacionales derrotó 5 por 0 a los Meigs de Nueva York. El equipo Bravos de Atlanta derrotó 7 por 4 a Marlins de Miami. Cachorros de Chicago derrotó 6 por 0 a los Padres de San Diego. Minnesota derrotó 6 por 2 a los Yankees de Nueva York. Tigres de Detroit derrotó 4 por 3 a los Cerveceros de Milwaukee. Los Ángeles derrotaron 5 por 3 a los Atléticos de Oakland. Royals de Kansas City derrotó 5 por 4 a los Damon Bucks de Arizona. Y el equipo Gigantes de San Francisco derrotó 5 por 4 a Cardenales de San Luis. La tabla de posiciones queda de la siguiente manera en la Liga Americana División Este. Rayados de Tampa Bay tiene 24 jugados, 20 ganados, 4 perdidos. Orioles tiene 15 ganados, 8 perdidos. Azulejos de Toronto tiene 15 ganados, 9 perdidos. Yankees de Nueva York, 13 ganados, 11 perdidos. Y Medias Rojas de Boston, 13 ganados, 12 perdidos. La División Central de la Liga Americana tiene a Mellizos en primer lugar con 14 ganados, 10 perdidos. Guardianes de Cleveland, 11 ganados, 13 perdidos. Tigres tiene 9 ganados, 13 perdidos. Medias Blancas de Chicago, 7 ganados, 17 perdidos. Royal de Kansas City, 6 ganados, 18 perdidos. La División Oeste de la Liga Americana tiene en primer lugar Rangers de Texas, 14 ganados, 9 perdidos. Astros de Houston, 13 ganados, 11 perdidos. Los Ángeles, 12 ganados, 12 perdidos. Marineros, 11 ganados, 12 perdidos. Y Atléticos de Oakland, 5 ganados, 19 perdidos. La Liga Nacional División Oeste tiene en primer lugar a los Bravos de Atlanta, 16 ganados, 8 perdidos. Mex de Nueva York, 14 ganados, 10 perdidos. Miami Marlins, 12 ganados, 12 perdidos. Phyllis de Philadelphia, 11 ganados, 13 perdidos. Y Nacionales de Washington, 8 ganados, 14 perdidos. La División Central de la Liga Nacional tiene en primer lugar a Piratas, 16 ganados, 8 perdidos. Cerveceros de Milwaukee, 15 ganados, 9 perdidos. Cachorros de Chicago, 13 ganados, 9 perdidos. Rojos de Cincinnati, lo mismo que Cardenales de San Luis están con 9 ganados, 15 perdidos. La División Oeste de la Liga Nacional tiene en primer lugar a los Dodgers de Los Ángeles, 13 ganados, 11 perdidos. Damon Buck de Arizona, 13 ganados, 12 perdidos. Padres de San Diego, 12 ganados, 13 perdidos. Gigantes de San Francisco, 10 ganados, 13 perdidos. Y Rockies de Colorado, 8 ganados, 17 perdidos. La programación para este 26 de abril es la siguiente. Rangers se estará enfrentando a Rojos de Cincinnati. Medias Rojas de Boston jugará ante Orioles. Medias Blancas de Chicago ante Azulejos de Toronto. Rockies de Colorado ante Guardianes de Cleveland. Yankees de Nueva York ante Twins de Minnesota. Tigres de Detroit ante Cerveceros de Milwaukee. Royals de Kansas City ante Damon Bucks de Arizona. Los Dodgers enfrentará a los Piratas de Pittsburgh. El equipo Astros de Houston visitará a los Rayados de Tampa Bay. Marineros jugará ante los Phillies. Nacionales ante los Mecs de Nueva York. Miami Marlin ante los Bravos de Atlanta. Padres de San Diego ante Cachorros de Chile. Atléticos de Oakland ante los Ángeles. Cardenales de San Luis ante los Gigantes de San Francisco. Una vez más, gracias mis amigos por siempre estar conectadito con nosotros, por dejarnos un like, por suscribirte a nuestro canal y dejar tu comentario. Recuerda, en las Grandes Ligas te mantendremos informado. ¡Gracias!